Muy buenas, bienvenidos a Gotamuecer y nos doy vuelta al canal, a la guarida a todos los valencianistas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el vídeo sobre el fichaje de Selim Amalá por parte del Valencia. Como esto lo estoy grabando días antes de que ocurra y no sé exactamente en qué términos y condiciones se ha dado, ahora mismo las voy a poner en pantalla. Ya lo tenéis, espero. En el fichaje de Pepe lo dije lo mismo y al final lo dejé preparado para subirse antes de saber las condiciones. Evidentemente son las que se hayan filtrado, nunca podemos saber ciertamente si son así exactamente, si en algún momento veo que hay modificaciones, pues lo pondré en un comentario en las respuestas al vídeo. Y bueno, ¿qué podemos decir de este jugador? La verdad es que me he estado informando mucho, me he visto vídeos muy interesantes sobre él, me he visto muchos highlights, muchos vídeos de cómo juega. Evidentemente esto es YouTube y yo siempre lo digo, Angulo fue un grandísimo jugador del Valencia, pero si hubiese un vídeo de los 15 mejores goles de Angulo con el Valencia, estaríamos pensando que fue un crack mundial porque metía muchos golazos, claro, a lo largo de una carrera muy longeva. Pero bueno, la verdad es que hay cosas interesantes de este jugador, cosas que me parecen muy buenas que puede aportarle al equipo. Y me ha apuntado varios datos que os quería comentar, después veremos jugadas suyas reaccionando a cómo juega. Pero bueno, Serima Malá ahora mismo tiene 26 años para 27, es del 96, si no me equivoco, en noviembre cumple los 27, mide 1.86. Su posición sería la de medio centro ofensivo y es algo en lo que incitiremos bastante porque no es un jugador, no es un organizador al uso, ni es un media punta al uso, es más bien un interior con mucha llegada, con mucho despliegue físico, con un buen disparo lejano, iremos analizando qué posiciones puede ocupar o podría ocupar en el Valencia de Rubén Baraja. Mide 1.86 y bueno, he estado anotando un poco sus estadísticas desde que están más o menos en el fútbol profesional, él es belga de nacionalidad, es hijo de inmigrantes marroquíes, decidió jugar con la selección de Marruecos, donde hizo un gran mundial participando en todos los partidos e incluso él llegaba a priori como suplente y acabó ganándose un puesto como titular. Desde que está en el fútbol profesional belga, juntando con sus últimos partidos en primera división, con el Valladolid, en el que jugó 7 partidos antes del descenso, de hecho, como curiosidad, se lesionó en Mestalla en el partido que el Valencia ganó 2-1 con este golazo de Javi Guerra al Valladolid, se lesionó en ese partido y no volvió a jugar, no sé si al final llegó a jugar alguno, pero creo que no. Ha jugado 132 partidos, un poco desde que está ya en previsión de Bélgica, en los que ha notado 40 goles y ha dado 24 asistencias, de estos 132 partidos, perdón, 7 con el Valladolid, ha llegado a jugar 7 partidos desde que iba al Valladolid, en los que ha metido 2 goles y ha dado una asistencia, que no está nada mal, teniendo en cuenta la posición en la que juega, básicamente un gol cada 3 partidos y una asistencia, que son números realmente interesantes. Con Barrocos ha jugado 31 partidos y ha marcado 4 goles, en la Europa League, entre Europa League y clasificaciones previas para la Champions, ha jugado 11 partidos y ha marcado 6 goles. Tiene un valor actualmente en Transfermark de 3 millones de euros, yo no creo mucho en estos valores, no digo que sea más ni que sea menos, solo que no creo mucho en ellos. El Valladolid paga un millón de euros por él, al estándar de Lieja, cuando él tenía un valor de 6 millones y medio, o sea, en enero, o sea, a final del Mundial, en diciembre, antes de llegar al Valladolid, estaba considerado con un valor de 6,5 millones. Lo fecha el Valladolid por uno y ahora tiene un valor de 3 millones. ¿Por qué? No lo sé, cuando su rendimiento hasta la lesión ha sido muy bueno en el Valladolid. Él ha llegado al Valladolid en unas circunstancias un poco extrañas, y es que no ha querido renovar con el estándar de Lieja. Él había sido un jugador importante la temporada anterior, que había jugado 22 partidos como titular, si no recuerdo mal, y al principio de la temporada creo que los primeros partidos, los primeros 9 partidos de Liga los juega como titular, pero en septiembre rechaza una oferta de renovación, en octubre, y no vuelve a jugar más con el estándar de Lieja y por eso luego es vendido al Valladolid. He apuntado cosas interesantes de cómo juega, me ha estado informando mucho, he visto vídeos de scoutings, en los que describen un poco su estilo de juego, y él es, como os comentaba antes, un todoterreno, un todocampista. Ha jugado tanto en banda izquierda, siendo un medio centro, un organizador, o un box to box, como de interior. Básicamente, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el Valladolid, inicialmente él empezó jugando como doble pivote, pero al final vieron que le podían sacar más redito jugando por delante de este doble pivote, jugando un poco como un medio centro ofensivo o media punta. Sin embargo, no es un medio centro ofensivo que tenga un gran pase, que meta asistencias en los últimos tres cuartos, sino que más bien es un llegador, un jugador que aporta mucho trabajo defensivo y que presiona muchísimo. De hecho, ha llegado a jugar prácticamente por detrás del punta en el Valladolid. He apuntado aquí varias anotaciones que os quería comentar. Un gran mundial, que eso es lo que hizo, gran físico, medio centro ofensivo, aquí tenía apuntado a Belga de Nacimiento, que os he comentado, ha jugado toda su carrera en Bélgica hasta la llegada del Valladolid, y también he apuntado que no es organizador, como os comentaba. Más cosas. En Marruecos ha llegado a jugar, sobre todo, sus mejores partidos. Como interior izquierdo, jugaba en Rabat, de medio centro ofensivo, con un jugador de interior derecho, que ahora no recuerdo el nombre, y él como interior izquierdo. Trabaja defensivamente, ayuda y presiona, pero si es un jugador ofensivo, tiene mucho despliegue físico, tiene buena conducción. Un poco lo que podemos ver con Javi Guerra, estas arrancadas que tienen potencia, he visto jugadas de Amalá, que me recuerda un poco a esa salida, aprovechando su altura y su envergadura, con potencia, con mucho despliegue. No es un gran constructor de juego, conducción potente y velocidad, un disparo lejano muy bueno, carga muy rápido la pierna, en cuanto él tiene un poco de hueco, no se lo piensa dos veces y saca el disparo rápido. En estándar de Lieja, primero de nuevo partido titular, después dejó de jugar. Por cierto, en estándar de Lieja, en sus primeros partidos, la temporada pasada, antes de que llegue el Mundial, de que no renueve y deje de jugar, antes de ir a Valladolid, en nueve partidos, mete cuatro goles y da una asistencia. Más cosas que tengo apuntadas por aquí. Realmente ha sido una sorpresa en el Mundial, nadie esperaba que tuviese tan buen rendimiento, y hemos visto muchísimos goles en su carrera, muchísimos goles de fuera del área. Es un jugador con mucha llegada, y hay que ver cuál puede ser el rol que desempeñe en el equipo de Barajas, y va a ser más un complemento a Pepelu Javi Guerra y Almeida, que a priori intuimos que puede ser el tribote titular, o si incluso, ante la falta de efectivos en banda, puede acabar jugando en banda izquierda, que no sería algo sorprendente, ya que lo ha hecho a un buen nivel anteriormente. Así que nada, un poco quería comentaros esto, yo os habré puesto antes las condiciones en las que viene, vamos a reaccionar un poco a un vídeo de goles que están muy bien, evidentemente no podemos pensar que va a ser así cada partido, pero vamos a ver un vídeo de jugadas suyas que puede estar realmente bien. Estamos en el Twitter de Yojavime, empezamos con las jugadas arroba Yojavime, os recomiendo que lo sigáis, subí muchísima información en temas scouting, se dedica, pues sé que laboralmente se dedica a lo relacionado con el mundo del fútbol, y aquí vamos a ver varias jugadas suyas, vamos a ir con llegada, marcando un gol desde fuera del área, y está bastante bien este vídeo porque nos marca quién es en cada acción, aquí vemos un control, veis que tiene espacio, se hace un autopase aprovechando estas tancadas en velocidad que os comentaba antes, y acabando una asistencia, aquí lo tenemos como recibe llegando desde atrás, lo que os comentaba un jugador por detrás del punta, se abre el balón, y ojito, bueno, esto es un golazo bestial, la verdad, es verdad que no es que la apertura con la derecha sea espectacular, pero vaya vaselina, aquí lo tenemos, como se abre hacia adentro y saca un cambio de banda, esto lo he visto también varias veces, un poco estilo a los cambios van a caer de pelo, aquí vamos a ver recibir jugando en banda izquierda, no sé si es que estaría jugando ese partido como podía jugar en ocasiones ahí, o que había caído casualmente en esa zona, y vemos pues esa capacidad que tiene para abrir, aquí de nuevo lo tenemos recibiendo desde la banda izquierda, en este caso está con Marruecos, donde juega sobre todo el interior izquierdo, y mete un buen pase que creo que no llega finalmente al destino, aquí lo tenemos trabajando defensivamente, en esta posición un poco más como medio centro, y vamos, creo que es una falta, como piano, pero no sé, no estoy seguro, vamos a ver aquí cómo es esta jugada, el, joven, la verdad es que el tío no se corta a la hora de meter, meterse nada, tampoco es que las había unas acciones súper destacadas, porque creo que son falta, aquí lo tenemos desde el interior izquierdo, lo que os comentaba antes, abriéndose el hueco para sacar este centro, y dar una asistencia de gol, aquí también vamos a partir desde la izquierda, y de nuevo, recorte hacia adentro, y da una asistencia, vemos que, cuando juega en banda izquierda, evidentemente, pues tiende a caer hacia su lado natural, hacia su pierna derecha, aquí de nuevo abre hueco, y en este caso, un pase bastante bueno, ojito, asistencia de gol, el portero se la zampa, y ojito, que aquí tenemos jugadas con el Valladolid, o sea, este vídeo no va a estar monetizado, este gol que marcó, pues, contra el Mallorca, así que ya que no está monetizado, dejad un like, y suscribíos todos los que no lo estáis, que sé que tú no estás suscrito, sí, sí, tú, suscríbete, aquí lo tenemos llegando en segunda línea, marcando, pasamos rápidamente a un vídeo de la cuenta de Federico Memela, alguien conocido en Twitter Valencia, de varios golazos que ha metido, aquí tenemos una volea, que el portero se zampa un poco, pero la verdad es que, como comentábamos antes, es un jugador con mucha llegada, y aquí tenemos un gol de falta, espectacular, la verdad, como es el balón disparado, y es una de las cualidades que Baraja debería aprovechar, si finalmente se ha convertado este fichaje, que si estáis viendo este vídeo, es que sí, y es un poco quizá en partidos que nos ha faltado, ¿no? Aquí este gol me gusta mucho, fijad cómo va hacia izquierda, cómo se abre hueco hacia la derecha y rápidamente saca un latigazo, me parece un golazo, una brea de gol, e independientemente de la línea en la que juegues, si te sacan ese tiro, el portero no lo para. Así que nada, os sigo dejando con algunos de estos goles, aquí vemos una volea espectacular de la frontal del área, y nada, realmente estamos acabando ya el vídeo, espero que os esté gustando muchísimo, por favor, dadle like, suscribiros si no lo estáis, y nada, seguiremos viendo pues qué fichajes van llegando, y nada, que nos vemos en el siguiente, un abrazo, hasta luego, y a Mont.